Toyota Latino te trae el mejor material exclusivo de Fiestas Patrias 2013. ¡Vayamos juntos! Hombre, bienvenido, Copa Amaro, bienvenido a Tocanes de Tijuana. La gente los está esperando. ¿Qué han hecho últimamente y qué dice el estudio? Pues ahí estamos ahorita ya en los últimos toques del disco de corrido. Ya nos queda alrededor de unas cuatro o cinco mezclas, pero ya está al 100% terminado. Ya está hecho. Las canciones de Norteño, pero las canciones en banda estamos ahorita ya haciendo la mezcla de... nos faltan cuatro canciones en banda, pero ya todo Norteño ya está hecho. En realidad la mayoría de las veces, siendo Tocanes de Tijuana, pues tienen como varios puntos ya a su favor, porque sabemos que lo que van a hacer va a sonar muy bien. Es decir, digo, tienen tantos años de trabajo que vale la pena que por lo menos uno se asome en lo que están haciendo, porque sabemos que va a resultar ser algo muy bueno. A pesar de todo eso, siempre te emociona la posibilidad de la novedad. Sí, pues afortunadamente, como dices, pasa el tiempo y vas agarrando más experiencia y sobre todo, pues a estas alturas, pues tienes un poco más de presupuesto. Se puede decir, el primer disco, me acuerdo que el primer disco que hicimos, pues me dijeron tienen dos mil dólares y pues ocho días para terminar el disco, desde las bases hasta las voces y la mezcla. Ahora llevamos ya casi un año y no lo hemos terminado, entonces igual se disfruta, pero pues así se empieza. Este material exclusivo de Fiestas Patrias fue auspiciado por Toyota Latino. ¡Vayamos juntos!